Hola queridas y queridos estudiantes de séptimo año básico del colegio de Nabele Mansmonti. Espero que estén muy bien una vez más. Les saludo de esta forma a través de estas cápsulas virtuales. Ustedes saben que los profesores les extrañamos mucho. Espero que estén muy bien en su casa, junto a sus familias, cuidándose. Mientras tanto, aprovechando el cariño de todos, estando juntos, para que muy pronto estemos de vuelta en el colegio como todos queremos y como todos extrañamos. Ustedes saben que los profesores muchas veces les hemos dicho en cada cápsula, les recordamos que los extrañamos y queremos estar con ustedes. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando con estas cápsulas virtuales, con estas pequeñas guías y ayudas para los trabajos que estamos enviando en el aprendizaje remoto. Antes de ir allá, tenemos una nueva información que entregarle. Tenemos nuevos correos electrónicos para que podamos comunicarlo. El nuevo correo electrónico debería aparecer acá en este momento. Así que apúntenlo, anótenlo. También van a ir en la guía de los trabajos de las semanas siguientes para que tengamos una mejor comunicación, más rápida, más fluida y solamente dedicada a las guías. Bien, estamos en la semana número 11 y vamos a trabajar con esta guía. En esta semana solamente tenemos una guía para trabajar. ¿Y por qué una sola guía? Porque tenemos hartas cosas que vamos a trabajar con esta guía. Tenemos los personajes dentro de los mitos, vamos a trabajar con la secuencia narrativa, los protagonistas y los oponentes en los mitos y también vamos a ver algunas técnicas de comprensión. Entonces, para comenzar a trabajar con esto, vamos a ir al aula virtual con el profesor virtual. Hola, soy la versión virtual del profesor José Castañeda. Antes de leer Un ladrón desvergonzado y lleno de simpatía, veamos qué son los personajes en la mitología. Los personajes en la mitología son hijos de dioses o semidioses, pero tienen sentimientos humanos como alegría, amor, odio, ira, etc. Aunque tienen poderes muy superiores a los hombres, sufren algunas desventuras, es decir, tienen algunos problemas. El resultado de las desventuras de los dioses se relacionan con sus aspectos humanos, es decir, se alejan de su estado de dioses y se acercan más a las características humanas. La pena, el amor, el odio, el desengaño, etc. Secuencia narrativa. En una narración, las acciones se encadenan en una relación de causa-consecuencia. Estas acciones forman una secuencia narrativa. Una recomendación para comprender fácilmente la secuencia narrativa es enumerar los párrafos del texto que se lee como se muestra en el aula virtual. Protagonista versus suponente. El protagonista. Todos los hechos del relato se relacionan con él. Siempre quiere tener algo o lograr algo. A ese algo se le denomina el objeto de deseo. En el caso de un ladrón desvergonzado y lleno de simpatía, el objeto de deseo son los bueyes de Apolo. El oponente es quien a menudo le pone los obstáculos al protagonista e intenta por todos los medios que el protagonista no alcance su objeto de deseo. En el mito un ladrón desvergonzado, el oponente es el dios Apolo. Muy bien, con todo lo que hemos aprendido aquí, vamos a resolver la guía. Pero antes, veamos la siguiente presentación. Recuerda que siempre que leemos un texto, debemos de revisar los datos que nos entrega el título. Normalmente, el título nos habla del protagonista, por lo que aquí podríamos decir que el protagonista es un ladrón, desvergonzado y simpático. Además, el texto nos muestra una imagen de un dios pequeño, por lo que el personaje debería ser un niño. Luego de analizar el título, te recomiendo seguir los siguientes consejos. Enumera los párrafos. Tal como lo mostró el video de la sala virtual, se recomienda enumerar cada uno de los párrafos para ordenar de mejor manera la secuencia narrativa. Subraya las ideas importantes de cada párrafo. Seguramente al inicio te tentarás de subrayar mucho más de lo debido. Pero no te preocupes, poco a poco irás mejorando la técnica y subrayarás solo lo más importante. Ahora, a trabajar. Atención con la pregunta número 1 y número 3. Debes tachar lo que no corresponda a lo que se te está preguntando. Repito, lo que no corresponda debe ser tachado. Secuencia narrativa. En la pregunta número 7, deberás ordenar las acciones según causa y consecuencia, poniéndole número a cada una. Si seguiste las indicaciones de enumerar cada uno de los párrafos, solo deberás llevar esos números a la secuencia que corresponde. Será mucho más fácil si sigues las indicaciones. Felicitaciones. Hiciste un gran trabajo. Te mando un gran abrazo virtual y recuerda que debes quedarte en casa.